Aclamado por todos los productores, llega Orquesta Ultra, el fundicida de BASF, con exclusiva triple mezcla, mayor permanencia en hoja y excelente flexibilidad, que previene y también cura tus cultivos. Orquesta Ultra de BASF, tu cosecha con el mejor final. BASF, we create chemistry. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No tires colillas desde el auto, no enciendas fogatas ni dejes brasas encendidas. No quemes pastizales. BASF, conciencia de fuego, gobierno de la provincia de Córdoba. ¿Cómo les va? Compartimos con ustedes una nueva emisión de Mundo Agro, para conocer, por supuesto, las principales novedades en agricultura, la ganadería, la agroindustria y todo aquello que necesitas saber relacionado con el sector. Vamos a comenzar el programa con nuestros principales títulos. Los ciclos cambian, avanzamos, nos movemos, la rueda sigue girando. Asumimos desafíos para ganar, asegurando que sea hacia adelante. En Escota y Asociados, crecemos cuidando tu futuro. Bueno, Alejandro Brandán ha terminado una nueva edición de la exposición rural de Jesús María y uno de los comentarios que ha quedado entre los cabañeros y la gente aficionada y que le gusta la ganadería es lo bueno que estaba en la disposición de cada uno de los espacios ganaderos en la rural. En primer término, felicitaciones. Y segundo, ¿qué balance se llevan ustedes, los organizadores? Bueno, la verdad que muy contentos. Creo que la muestra salió muy bien. Creo que tanto los cabañeros como los sponsors, como los visitantes, se fueron contentos y conformes, que para nosotros es importante. Y bueno, siempre pensando en cosas por mejorar para el año que viene. Y bueno, uno siempre queda en el balance de la evolución. Pero sí creo que evolucionamos con respecto al año anterior. Con esa parte me quedo conforme. Y bueno, como te digo, pensando en qué cosas podemos mejorar para que el año que viene sea aún mejor que este año. Bueno, la respuesta de seriedad que han dado ustedes en muy buena organización se ha trasuntado, por supuesto, en la buena participación de cabañeros. Cabañas de primera línea que en distintas razas estuvieron en bovinos, en ovinos. Contanos un poco de eso. Bueno, tuvimos este año una afluencia récord de bovinos, con 427 animales inscriptos. Que bueno, después tuvimos alrededor de 400 animales en pista. Y tuvimos una venta de casi 300 animales, 270 y pico. Así que creo que fue muy interesante, muy importante desde todo punto de vista. El remate se hizo largo porque fueron muchas razas y muchos animales. Nosotros tenemos la particularidad en esta expo que hay nueve razas aquí en la rural, durante la expo. Entonces, bueno, tenemos que conciliar y consensuar con las nueve asociaciones que las representan. Sumado a toda la parte de bovinos, que también es importante, hubo cerca de 90 animales inscriptos. Creo que hubo casi 80 en pista. Y tuvimos una venta de 40 y pico animales. Así que también muy bueno, creciendo, con mucho interés. Mucho interés de la gente, tanto por los bovinos como por los bovinos. Más las actividades equinas que también tuvimos. Así que la muestra creo que tuvo mucha diversidad. Fue muy amplia. Nos quedamos contentos con muchas cosas. Y como te digo, cosas por mejorar. El remate quizás fue muy, muy extenso. Por la cantidad de animales y por la cantidad de expositores que sacaron a venta. Cosa que no lo esperábamos. Así que para el año que viene, a reordenar esa parte. Bueno, se pudo observar mucho interés de los cabañeros que participaron. Algunos que vinieron desde lejos, en el marco de la feria o la exposición Limusín. Pero el interés también por vender. Es decir, se notaba que aquí había una expectativa de venir con los animales y tratar de lograr comercializarlos en el marco de una exposición que me parece que es importante en cuanto a eso, ¿no? Sin duda, fue muy importante la comercialización. Casi 300 animales, 300 reproductores. La comercialización de reproductores fue realmente muy importante. Limusín se vendió prácticamente todo. Después tuvimos una importante afluencia de Angus. De Brafford, que también, Brafford, normalmente esta es una plaza de 20 toros y vendimos 31. O sea que, por encima de las expectativas, le tenía un poco de miedo porque teníamos muchos animales a la venta. Y bueno, y Brangus, lamentablemente, estuvo al final y ahí tuvimos una caída en la venta. Digamos, no tuvimos las ventas que esperábamos. Pero, como te digo, fueron 9 razas. Y creo que con las otras 8 estamos conformes. Bueno, Alejandro, ¿recordás el precio máximo que se pagó? El precio máximo que se pagó fue por un toro Brafford de Cabañil Porvenir que se vendió en 3 millones de pesos. Que fue nada más ni nada menos que el campeón, ¿no? El campeón un torazo. Un torazo espectacular. Creo que le cabía más plata todavía. Pero bueno, esto es cuestión de trabajarlo todos los años y de generar las expectativas para que el año que viene logremos precios aún más importantes. Bueno, vimos también una muy buena participación de Angus. En líneas generales, lo que se pudo observar fue el interés de los ganaderos de demostrar la genética con la que están trabajando, que es de primera línea. ¿Te dejó esa impresión? Sí, sí, realmente impresionante. El laburo de los cabañeros, creo que lo destaque en todas las notas que me hicieron. que el nivel de animales que vinieron acá a la Expo realmente demuestra un laburo increíble en un año con sequía, con dificultades económicas, con dificultades políticas. Pero el laburo que hacen los cabañeros y esa perseverancia y esa pasión por venir a mostrar a los animales, creo que eso es lo que nos hace que todos los años queramos tener la Expo un poquito mejor y recibirlos cada año mejor. Y yo me voy a esforzar y nuestro equipo se va a esforzar para que cada año mejoremos un poco más. Bueno, para el final, si estuviéramos cerrando el año y tuvieras que poner en el balance lo que ha sido el aspecto ganadero de la Rural de Jesús María, pero asociándolo a esta gran muestra, ¿qué nota te pondrías o pondrías a todo el equipo de ganadería? Ay, vos sabés que yo soy muy crítico. Creo que me pondría un 7, aprobado. Pero aprobado con creces. Aprobado con cosas por mejorar, pero soy bastante autocrítico. Bueno, felicitaciones por el trabajo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Las mejores soluciones en genética, protección y nutrición para tus cultivos. Liderá tu lote junto a Nutri en AgSolutions. ¿Te sorprendería ver un pollito bailando rumba? En esta campaña, mejor que te sorprenda esto en vez de quedarte sin tu maíz Stein. No te duermas. Stein, que nuestro maíz te siga sorprendiendo por su rinde y no por quedarte sin. También en maíz, Stein tiene rinde. Stein, que nuestro maíz te siga sorprendiendo por su rinde y no por quedarte sin. También en maíz, Stein tiene rinde. Seguimos en Mundo Agro y este tema que ahora vamos a compartir con ustedes es de vital importancia en el marco, por supuesto, de las actividades productivas que se realizan a lo largo de la República Argentina. Y así la compartimos. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Victoria Albornoz, de la Bolsa de Serenios de Colombia. ¿Qué está pasando con los arrendamientos? Bueno, en el último informe que nosotros sacamos del Departamento de Economía se observó que los arrendamientos promedio provinciales se ubicaron en 11,5 quintales de soja por hectárea, medio quintal menos que en comparación con la campaña pasada. Sin embargo, es el segundo valor más alto. Junto con el de la campaña 2011-2012, se posicionan como los más altos. Lo que se esperaba era que fueran un poco menores, dada la campaña difícil que se pasó, la 2022-2023, que, bueno, hubo sequías, falta de agua, heladas, olas de calor, pero con perspectivas más positivas para esta campaña, los arrendamientos podrían decir que se mantuvieron. Es decir, mantienen el nivel a partir de la expectativa que hay de una buena campaña, la próxima, ¿no? Exactamente. Bueno, y con esto entonces, de acuerdo a lo que ustedes han medido, recordemos que elaboran esto en base a las encuestas que realizan los colaboradores de la Bolsa de Cereales de Córdoba. ¿Dónde se observan los arrendamientos más caros? Sí, así es como decías, nosotros tenemos en la Bolsa de Cereales una red de colaboradores. A través de encuestas, nosotros es que releamos estos datos que son estimados. Y los departamentos que presentan los arrendamientos más altos son Marcos Juárez y Unión, con 18 y 15 quintales por hectárea de soja. Y esto no es raro, suele ser cada campaña con este nivel de precios, ¿no? Exactamente. Siempre se posicionan como los departamentos con los arrendamientos más altos y esto es dada la calidad de la tierra que tienen. ¿Los arrendamientos más bajos, dónde se observan? Los arrendamientos más bajos son en Río Seco, Tulumbo y Río Primero, con 9 o 10 quintales en promedio, digamos. Y lo que han podido ver ustedes es que tanto Marcos Juárez y Unión son los más caros, en el norte de Córdoba, los más bajos, digamos. Exactamente, digamos, haciendo un mapa que nosotros presentamos también en el informe, observamos que los departamentos del norte están coloreados con un color más claro y eso es que tienen arrendamientos mucho más bajos en comparación con los que se encuentran en el sur. Otro, digamos, dato para aportar es que solamente dos departamentos presentaron un aumento con respecto a la campaña pasada en los arrendamientos. Aproximadamente tres se mantuvieron y el resto tuvieron una disminución que va desde más o menos el 12,5% al 4%, digamos, de quintales solicitados en arrendamientos. Insisto con esto, la cuestión climática tiene mucho que ver. Sí, totalmente, está muy relacionado con eso y además ahora con la presencia del niño se espera que sea una mejor campaña. Victoria, recordame cómo elaboran ustedes o en base a qué datos elaboran este mapa del costo de arrendamientos. Sí, nosotros a partir de los datos que nos brindan los colaboradores también realizamos una tabla de máximos y mínimos para tratar de, bueno, de incorporar todos los datos que son brindados y también entendiendo que es un promedio y que dentro de ese promedio pueden variar. Y el mapa se realiza con distintos colores con una escala de colores que, como había dicho anteriormente, los más claros representan arrendamientos más bajos y los colores más oscuros representan arrendamientos más altos. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No tires colillas desde el auto, no enciendas fogatas ni dejes brasas encendidas. No quemes pastizales. Conciencia de Fuego. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Las mejores soluciones en genética, protección y nutrición para tus cultivos. Liderá tu lote junto a Nutri en AgSolutions. Y para el tramo final de Mundo Agro compartimos esta información que seguramente para usted que es productor agropecuario va a ser de suma utilidad. Aquí está. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No tires colillas desde el auto, no enciendas fogatas ni dejes brasas encendidas. No quemes pastizales. Conciencia de Fuego. Gobierno de la Provincia de Córdoba. La Sociedad Rural de Río Cuarto novedades en materia de ganadería. ¿Y cómo te ha ido con la raza Hereford? Bueno, no, realmente un placer. Participar todos los años en Río Cuarto. Es una plaza difícil. Creadores de un muy buen nivel de Hereford. Pero bueno, tuvimos la suerte de obtener el trío gran campeón macho puro registrado. Así que estamos muy contentos. Bueno, un premio para la cabaña sabiendo que ustedes permanentemente están haciendo la apuesta de estar en las grandes muestras y con Hereford también en la prueba campo. Exactamente. Participamos en la prueba campo que la hacemos junto con Hereford Centro Oeste y la Universidad Católica de Córdoba. Participamos en la Sociedad Rural de Río Cuarto como todos los años y tenemos nuestro remate propio acá en las instalaciones de Río Cuarto el 15 de septiembre. Así que bueno, es un mes muy movidito pero con muchas satisfacciones porque es todo el trabajo del año que se vuelca en las ventas de ahora del remate nuestro. Bueno, ¿cómo vienen trabajando en Hereford a partir de estos buenos resultados que están obteniendo? No, bien. Se viene trabajando a través de tramplantes de embriones se viene trabajando con inseminaciones todo el rodeo 100% así que se está mejorando y bueno, siempre encontrando el animal ideal para que se adapte a distintos campos de nuestro país. Bien. Y en función de eso ahora la gran expectativa está centrada acá en el remate que va a empezar en un rato aquí en La Rural. Exactamente. En un rato a las 14 empieza el remate. Así que bueno, están todas las expectativas. El ambiente está muy lindo así que esperemos que andemos bien. ¿Sacás a la venta este trío que has consagrado aquí en La Rural? Exactamente. Sí, sacamos totalmente todos los toros a venta así que bueno, esperando el momento para entrar a la pista. Recordanos, ¿qué día realizan el remate propio aquí en las instalaciones de La Rural? Bueno, el remate propio lo realizamos el 15 de septiembre con la firma Talano Hermano así que bueno, los invitamos y los esperamos a todos para compartir un gran día. Sabemos de tu esfuerzo y sacrificio entendemos los riesgos por eso estamos para acompañarte. Protege tus cultivos protege tu inversión escota y asociados. Ingeniero Santiago Prandi es representante de la firma Valley y está en las capacitaciones aquí en la Expo de La Rural de Jesús María. En este caso, ¿sobre qué tema? Para hablar imaginamos de riesgo. Bueno, primero que nada muchas gracias por la oportunidad de contar a lo que nos dedicamos. Nosotros representamos la firma Valley desde hace 25 años en Córdoba para el que conoce este tipo de maquinaria son los pivotes centrales son las máquinas que se despliegan alrededor de las distintas de las distintas áreas en forma circular y el objetivo de esta charla es presentar todo lo que podemos hacer con esas máquinas hoy en día. nuestro objetivo fue cuando empezamos esta historia de los equipos de riego en toda esta área era permitirle al productor agropecuario cambiar su horizonte productivo darle estabilidad ofrecerle una máquina que a niveles de precios no es muy diferente a lo que cuesta una sembradora de primera línea un tractor de 200 HP en adelante una cosechadora una sembradora una pulverizadora pero a gran diferencia de esas máquinas la nuestra le permite cambiar el horizonte productivo le permite poder tener siempre un cultivo en su lote recordemos que Córdoba está en una región semiárida por lo cual nosotros podemos hacer dos cultivos al año y si tenemos el agua podemos hacer obviamente un trigo un garbanzo o distintas especialidades en el invierno y en el verano soja papa maíz o lo que el productor quisiera ¿cuál es la clave de esta máquina? bueno que con distintas tecnologías que se han ido incorporando en estos últimos 10 años la máquina ha adquirido otras capacidades ¿cuáles son ellas? bueno poder hacer la aplicación de nutrientes en zona variable poder hacer aplicaciones de fitosanitarios insecticidas herbicidas fungicidas también en zonas localizadas con lo cual hoy el pivot ya no solamente es una herramienta para regar sino que también cumple otras funciones reemplazando al resto de la maquinaria acá es importante destacar un concepto el productor puede contratar el servicio de pulverización puede contratar el servicio de siembra contratar la cosecha pero no puede contratar el agua por lo cual nosotros lo que promocionamos es que a la hora de la inversión de la toma de decisión de inversión del productor agropecuario debe considerar a nuestra máquina el riego por pivot como una decisión prioritaria con respecto al resto ¿por qué? porque todas las otras solamente pueden trabajar si hay agua en el suelo y nosotros justamente nos encargamos de hacer eso precisamente monitorear observar que agua tenemos en el subsuelo y tratar de ver de qué forma se puede realizar un plan de riego sabemos que hay numerosos estudios algunos realizados por el INTA con colaboración de ustedes en donde se marca claramente cuál es la brecha de producción cuando utilizamos riego bueno como vos lo has dicho mira nosotros junto con Tecnoriego en Villa Dolores estamos desarrollando una alternativa que es Valley Scheduling que te permite a vos poder decidir la cantidad y los momentos de riego esa herramienta que es parte también de la gama de productos de Valley bueno viene justamente a dar esa información en la toma de decisión de más está de decir que cuando vos tenés un equipo de riego y podés tener estas tecnologías definitivamente el retorno de inversión está más que claro ¿por qué? te voy a citar un ejemplo un productor agropecuario con 18 años de historia de riego me dijo un día que yo le decía dame algún feedback del repago de la máquina me dice por lo menos hubo 5 veces en este periodo de 18 años que lo paguen 2 para que vos tengas una idea cuando un productor se acerca a la compra de otra maquinaria muy rara vez pregunta el retorno de inversión ¿cuál es el retorno de inversión de un tractor de 200 HP? ¿cuál es el retorno de inversión de una cosechadora? muchas veces se ve desde el punto de vista de la oportunidad pero no el retorno de inversión bueno ¿quién no puede decir que el riego tiene todas esas cualidades y encima un retorno de inversión más que justificado? si hoy por hoy ustedes están sumando otras tecnologías que se aplican también en los cultivos como por ejemplo bien dijiste aplicación de fitosanitarios o fertilización digamos que la ecuación se va haciendo un poco más redonda ¿no? nuestro objetivo es poder gestionar en esa área donde está el equipo de riego todas las condiciones para que el potencial sea el máximo el que se acerque a la charla va a poder observar allí las distintas los distintos factores que afectan el potencial de ese cultivo y donde nuestra máquina hoy interviene para maximizarlo a todos por lo cual este proceso imagínate que el equipo de riego va a cumplir 75 años de historia bueno hemos aprendido mucho hemos invertido mucho en darle a esta máquina otras utilidades al productor y bueno lo hemos logrado por eso estamos aquí felicitaciones muchas gracias en Bayer el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores de los consumidores y del medio ambiente Bayer ciencia para una vida mejor y para el final por supuesto lo invitamos a compartir toda la información en nuestras redes sociales y también en nuestro canal de youtube mundoagrocba.com.ar para instagram twitter y facebook mundoagrocba con todas las novedades por supuesto al día del sector productivo y todas las noticias del campo que usted quiere conocer nos encontramos en la próxima muchas gracias aclamado por todos los productores llega orquesta ultra el fundicida de basf con exclusiva triple mezcla mayor permanencia en hoja y excelente flexibilidad que previene y también cura tus cultivos orquesta ultra de basf tu cosecha con el mejor final basf we create chemistry que previene que previene de basf en los productores y siempre que previene si que previene y 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